gato jetón hey qué tal yo soy ophelip astrana roba of course interior les había prometido un vídeo no acerca de mí hay una pregunta que siempre me hacen y es esta pregunta súper requete mega turbo cliché suda acerca de mis tatuajes y justo tiene que ver con un tatuaje en particular que siempre muestro en cámara porque es muy importante para mí este tema de estos tatuajes porque mi casa está llena de estas cosas de la bandera trans esta bandera azul rosa y blanco les comparto el que tengo en el brazo estos tatuajes aquí son mis orgullos originalmente era sólo un tatuaje si yo tengo la bandera trans en mi casa en todos lados porque no va conmigo no como que el mensaje no puede ser si yo salgo de la casa pues ya no está conmigo tiempo después se me ocurrió que es bueno si ese es mi orgullo también traigo puesto del pride por el cual me hice la bandera lgbt luego la bandera colombiana y mexicana y se aparecen más pues hay más espacio y este señorito es el matú cuando mató llegó a mi casa no sabía maullar yo tenía este gato que me decía por mi nombre previo a la transición no era de así se paraba y decía mau 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 y yo le decía pinche gato porque no dices off ya no digas mal y tanto así como traigo mis orgullos en el brazo me encanta tener este recordatorio de mau porque luego a cada rato está este tema de ya no eres mauricio eres ofelia y no al revés sigo siendo las dos personas me gusta mucho tener maway como recordatorio de no se fue la transición es algo mucho más allá que eso y este tatuaje es un diseño por iván ceja básicamente este tema de la unión entre lo geek y esta vida como de sentimientos que traigo como feliz es un corazón que ya no se nota porque está como todo el levantadito que como simbolizar como es unión lo que es oferio no la vida de mao llena de tecnología y la vida de ofelia llena de sentimientos hay dos chicas más que conozco que también se taparon en la imagen pero yo lo uso en todos lados es como gran parte de este otro es un dibujo que hizo mi novia y ella lo hizo como medio de hojita y lo tenía pegado en la puerta me parece una pequeña imagen como fenomenal acerca de como de este tema de descubrirse y mi tatuaje favorito de la vida él hizo mi amiga pero que quien tatúa en manizales y dibuja estas muñequitas y yo un día le dije dibújate una muñequita la que sea yo me la pongo así el libero quien es esta tatuadora fenomenal me dibuja esta muñeca quien soy yo me dice es que representa como tu salida de closet y quién eres y estas cosas y lo traigo aquí con mucho orgullito me encanta la muñeca y esos son mis tatuajes y aquí despertando al gato jetón maravillito ¡Gracias!